La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pues sigue muy de cerca el caso de don Jesús Villavicencio y también de su esposa María Isabel Flores. Esto luego de que se diera a conocer que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México dio de alta a la señora que padece todavía COVID-19 en malas condiciones, lo que derivó en que se fuera una recaída. Tampoco se ha concretado la condonación del pago de un millón de pesos después de estar internada por 58 días. Esto del Centro Médico Arturo Montiel Rojas en el Estado de México. Es necesario continuar con las diligencias, desahogar las cestas como pueden ser el requerir el informe médico, tener las constancias médicas de la atención que se le dieron a la señora, de igual forma realizar visitas al Centro Médico del ICMIN, requerir algunas comparecencias de servidores públicos que la atendieron para una vez tener estos elementos, también nosotros poder analizarlos y determinar si hubo una violación al derecho humano a la salud de la señora. Y bueno, precisamente ya lo veíamos en pantalla. El primer visitador general de la CODEM, Víctor Delgado Pérez, recordó que desde esas semanas se inició esta indagatoria por la probable vulneración a los derechos humanos de la paciente y ahora se le sumó también la supuesta negligencia. Todas y cada una de las atenciones médicas que se le dieron a la señora, para nosotros también poder determinar si es que la hay o no hay una posible negligencia. Recordemos que el tema ahora también es que el señor Jesús refiere que una vez que a su esposa se le dio de alta, refiere que hay una presunta negligencia. Estaremos muy al pendiente de toda esta información y de este caso.